Carnal hay que tronar ligas, le dijo el menor al grande Carnal hay que tronar ligas, le dijo el menor al grande Destaparemos espadas, de un periñón que no falte Se puso bueno el ambiente Ya llegó el sexto blindaje, pase un trago pa' que amarre Galleros son por herencia, muchas gracias padre mío Eso lo traen en la sangre, así lo quiso el destino Del estado de seis letras Del mérito tepejillo, le repito tepejillo Y amarrele macizo, mi compa Martizón, mi compa Leo Y así suena el sexto blindaje pariente Y esa clave en la familia, ese morrito lo fuimos Pa' que andará haciendo alarde, sabemos de dónde venimos Gente somos con la gente Muy amigos del amigo, amigos son del amigo Pa' los billetes, las cuentas, para belleza, las damas Para apostar los palenques, para la envidia, la fama Componentes peligrosos No se fienden del agua mansa No le calen que no alcanzan Se despiden los carnales Pendiente está un compromiso Las pacas apostaremos Para eso es el billetito La palabra es de los hombres O enseñanzas de morritos Muchas gracias mi viejito